La Universidad y Salud convoca al curso Diseño de Proyectos Orientado a Personas con Discapacidad con Enfoque en Derechos Humanos. El mismo se realizará los días lunes, iniciando el lunes 3 de agosto, en el horario de 18 a 21 a 30 horas. Para informes de inscripción, comunicarse al 5239-4000 o ingresar en la página web www.isalud.edu.ar Profesora, ¿acá usted es donde lleva las cosas en el changuito este? Exactamente. Ahí está. Lo que debe haber acá adentro es peor que la valija de Mary Poppins. Algunas cositas. Bueno, mire. Qué lindo que quedó el títer. Estamos en proceso, está como desnuda. Sí, es como para otro tipo de títeres, como los que hacen en la Facultad de Ciencias Sociales. Escúcheme una cosa, profesora, usted se va a tener que quedar trabajando toda la semana. Nos vamos a tener que quedar toda la semana acá con las chicas. Porque no llegamos a la función. No, parece que chicas. No llegamos a la función. ¿Ya hay fecha para la función? Parece que es el programa 400. ¿No se sabe nada? No, las profesoras no se saben. No, no se sabe, no se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. Vamos a trabajar toda la semana a ver si podemos terminar los títeres y después ahí vemos. Sí, no lo vamos a revelar porque después todos los medios lo levantan. Claro, no. Y no queremos eso. No, no queremos. Bueno, ¿ustedes cómo la pasaron? Melina sigue. Melina sigue, todos siguen. Sí, seguimos, seguimos porque mucho trabajo tenemos todavía. Mira, estás cosiendo también. Coso. Uy, qué hacen dos, saques. Bueno, entonces seguimos con los títeres y el programa que viene también, profesora. Bueno, mejor. ¿Sabes cuándo nos encontramos? ¿Cuándo nos encontramos? Nos encontramos el sábado que viene a las 10 y media de la mañana. Y le preguntamos a Walter, ¿por dónde? Por la televisión pública. Muy bien, chau a todos. Chau.